El eclipse solar que será visible en México está cada vez más cerca. De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, este año el primero se podrá ver el próximo 14 de octubre, mientras que el segundo, considerado el más espectacular, será el 8 de abril de 2024. En Ciudad de México, el fenómeno astronómico será visible en punto de las 9.36 horas, llegando a su máximo a las 11.09 horas y finalizando a las 12.50 pm. Asimismo, se podrá percibir a un 70% de capacidad. Además, tienes que saber que por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente, pues puedes dañar tu retina en poco tiempo. En caso de querer hacerlo, la Secretaría de Gobierno recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar número 14. Asimismo, seguir las siguientes recomendaciones. Para apreciarlo, no uses lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas, así como papel aluminio, agua o CDs. Recuerda, hay que mirar solamente la imagen proyectada del sol con lentes certificados o filtros para soldar del número 14, aunque aún con instrumentos seguros no lo mires más de 30 segundos.